Cuando sientas miedo, aquí estoy yo Cuando tengas penas, aquí estoy yo Si se nubla el cielo, en tu corazón Yo tan solo quiero, que sepas que estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo En el fin del mundo, en cualquier rincón Hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor Y cuando llegue el día en que la vida nos diga Dios Cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido Digo